Padre Seba, ¿está bien para un católico celebrar Halloween? Espero responderte en el siguiente vlog. Como muchos sabemos, la fiesta de Halloween tiene un origen muy remoto. En el primer milenio ya se celebraba la fiesta de todos los santos, que es el primero de noviembre. Antiguamente estaba en mayo, pero fue corrida al mes de noviembre. Y en las vísperas se celebraba en el territorio de lo que es hoy día Gran Bretaña, se celebraba la fiesta de Old Hallow Evening, o sea, la fiesta de todos los santos, la víspera de todos los santos, el día anterior. Y ese es el origen más remoto. Pero con el tiempo, esta fiesta fue adquiriendo elementos del paganismo hasta deformarse y literalmente no tener ningún elemento propio del cristianismo. Entonces lo que hoy día conocemos como Halloween, no podemos decir que es una fiesta cristiana. Primero, que tenemos que tener claro, Halloween no es una fiesta cristiana. ¿Cuáles son las fiestas cristianas que nosotros sí celebramos? Primero, primero de noviembre es el día de todos los santos. Por lo mismo hay que celebrar con la iglesia todos nuestros hermanos que están junto a Dios Padre. Segundo, el 2 de noviembre, que celebramos el día de todos los difuntos. Muchos visitan los cementerios y rezan por aquellos seres queridos que han partido. El 31 de octubre, ¿qué tiene que ver? Nada, nada. Y ahora quiero explicarles algunos detalles que me parecen muy importantes que entiendan y por lo cual yo no recomiendo celebrar Halloween. Primero, Halloween si se fijan, tiene una connotación oscura. ¿Qué o cuáles son los personajes que están ahí? Brujas, monstruos, diablos, todo tipo de seres oscuros. ¿Qué bien tiene sacar a esos seres a la calle o recordar a esos seres o traerlos justamente dentro de la familia o vestir a los niños inocentes de esos seres oscuros? Por el contrario, justamente puede traer muchos malos. No hay que olvidarse que el mal existe y el malo, el malvado, también existe. Segundo, junto con el mundo de la oscuridad, hay otro mundo de la oscuridad que pasa más desapercibido, que es el consumismo. Hoy día Halloween se ha convertido en la mejor excusa para vender todo tipo de cosas. ¿Y quiénes son las víctimas de esto? Ustedes. A ustedes que los hacen justamente caer como niños en el truco del comercio y compran todo tipo de disfraces, caramelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que están haciendo es caer en la típica táctica de un comercio exacerbado. En vez de ahorrar, en vez de utilizar la plata en cosas más útiles para la familia, en la educación, etcétera, la gastamos en eso que no trae ninguna utilidad. Primero, un mundo oscuro con el que hay que tener mucho cuidado. Segundo, el mundo oscuro de ese comercio exacerbado, de ese mundo que justamente muchos somos víctimas y hace vivir a la mayoría de la población hoy día endeudada. Muchos me preguntan, entonces, ¿qué hacemos, padre? Si los niños en el colegio tienen que ir vestidos de Halloween, etcétera, algunos tienen unas soluciones que son muy bonitas y me parecen respetables. Algunos, por ejemplo, a sus hijos los visten de santos porque dicen, en la víspera al día todos los santos y por lo mismo los vamos a vestir con disfraces referidos a los distintos santos. Me parece muy bien. Muy bien y es una manera justamente de salir a responder a esta tendencia que no es positiva y no es buena para la sociedad.